¡Hey gente! ¡Qué bola loco! Vamos a reaccionar a Neton Vega loco, el capi. Esta canción me la estuvieron pidiendo, dicen que es una rola de la Asturo, ¿oíste? Dicen que es un rolón, una joyita, vamos a darle a esto. A ver, advertencia. Las armas y vestuarios utilizados en este vídeo son de utilería, se recomienda a la descripción. Bueno, vamos a ver. Y las guitarras y las trompetas de este género son una bestialidad en todas las canciones. Suena una llamada, el radio tronaba, el gobierno cayó. Si me manda al jefe, atizan la lumbre, prende el fogón. Esto no se acaba hasta que se termine, el mando informó. Sueltan al amigo, no hallaban salida, caro le salió. Varios impactos, el vidrio aguantó. Varios impactos, el vidrio aguantó. Gente, quiero decirles que yo tenía un plan que era reaccionar, loco, a Cuerno Azul. La canción de Nathanael Cano y Gavito Ballesteró, loco, pero era imposible, ¿oíste? YouTube me la censuraba, yo me la bajó por todos lados, yo censuré todo, metí las advertencias, hice todo, pero YouTube me la censuró todo el tiempo. Todo el tiempo me bloquearon la canción, me la censuraron, YouTube no me dejó subir el video, pero el video estaba grabado hoy. No sé, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a seguir con la realidad. Que nos pasó ese convoy, andan trabajando, peinando el sector. Hoy no hay novedades, todo está al millón. Bien, Belicón, el equipo que traigo. Navega un clicón en patrullas con cascos, monos, artillados. Si bien acuareados se miran zumbando, y cuando llego al rancho me prendo un leñón. Caídos en la guerra y muertos por traición, de valiente. Caídos en la guerra y muertos por traición. El diente se está llenito el panteón. Jalese viejo. Si suena el neto. Saludazo para toda la privada, vi. Para la tía voy, pero en culiche y radico mejor. Tengo mi jale, mucho me costó. Si la andan cagando, se van en calor. Las abandijas me tienen favor. Porque saben que está duro el tablón. Alcalde le doy, sin preocupación. Le prendí los códigos a un Che y en ono. Ya estamos mejor. Subí el escalón. Al cien con el pano. Estamos al tentón. Rafita Alvarado, te extraño chingo. Fuiste de mi confianza, como tú no hay dos. Es un temazo, loco. Es una rola, rola de las duras, loco. Es un temazo. Papi, es un temazo, loco. Es una rola de las duras, loco. Gracias, loco. No olvides nada, suscríbete al video, dale like y se acabó. ¿Ya?